Y luego de probar todos los tamaños, Ricitos de Oro se acostó en la cama que era de su talla. ¿Talla? ¿Qué son tallas? Todos necesitan saber qué son las tallas y cuál le queda mejor. En Discovery Kids ahora también tenemos tallas. S de pequeño para los chiquilines, M de mediano para los medianos y L de grande para los que quieren ver sólo lo mejor. Busca la talla de Discovery Kids y asegúrate que sea la tuya. Discovery Kids, ahora te queda mejor que nunca. Soy el ángel de la guarda, yo me llamo Serací, por hacer muchas travesuras, desde el cielo me enviaron aquí. Invisible para todos, menos para ellos tres, ayudarle a que sean felices, a Pepe, a Ana y Javier. Yo les traigo entre mis alas, un mensaje triunfador. Con mi amor se los digo cantando, para el bien es que me hizo el creador. Desde el cielo a la tierra, en un viaje hasta aquí yo llegué. Desde el cielo a la tierra, como vine también volveré. Gracias. ¡Suscríbete al canal!